Bien chicos, buenos días una vez más, espero que se encuentren bien de salud, dispuestos a aprender un poquito más de esta asignatura, pues para mí siempre es un placer estarlos atendiendo, ¿verdad? Bueno, me gustaría que me confirmen por favor cómo está el audio, si me escuchan o no me escuchan, ¿sí o no? Sí, se lo escucha, profesor. Ok, muchas gracias, Ida. También me gustaría saber si logran ver la diapositiva de fondo, la que habla sobre el teorema del factor, no sé si son tan amables de confirmar. También se mira. Ok, está bien, está bien, nice este efecto que me encuentro aquí con Zoom. Bueno chicos, retroalimentación. El día de ayer nosotros estudiamos una herramienta que se llama teorema del residuo. Y el teorema del residuo me permitía a mí calcular cuál era el residuo que dejaba una división entre dos polinomios con la condición de que el divisor de qué forma tenía que ser. ¿Alguien? ¿De qué forma tenía que ser el divisor? ¿Algún voluntario? ¿Cuál es la forma que tiene que tener? Lo que dijo el polinomio de grado uno, más o menos una constante. Exacto, tiene que ser un polinomio así como el que está acá que dice X menos A, ¿verdad? O X más A. En realidad funciona inclusive si el divisor fuera, digamos, va a X más 5 o X menos 2. Al despejar, pues se transforma en menos 5 y no hay ningún problema. En fin, el teorema del residuo, como les decía, me permite a mí calcular el residuo sin la necesidad de hacer ni división larga ni división sintética, ¿verdad? Bueno, en esta clase vamos a estudiar el teorema del factor. El teorema del factor, a decir verdad, lo podríamos considerar un corolario. En matemáticas se habla de un corolario como una consecuencia lógica de un teorema. Y pues el corolario, o también aquí como lo hemos ilustrado, teorema del factor, me dice lo siguiente. Le voy a dar la versión oficial en matemáticas y ya de ahí le voy a dar una versión más digerible, es decir, una versión así ya más habladita. Bueno, me dice el teorema del factor. Inicia de la siguiente forma. Dice, sea P de X un polinomio cualquiera, es decir, un polinomio obligatoriamente en X o en Y o en Z, basta con que sea nada más de una variante. Un polinomio cualquiera. Si el valor de P de X al sustituir X igual a, es decir, esa es la X con la cual, por ejemplo, si es un X a la quinta menos 2X cuadrado. Si nosotros sustituimos el valor de X por un determinado valor, en este momento le hemos llamado a, si al hacer esa sustitución y al operar todo el polinomio, todo da cero, quiere decir de que X menos A es un factor del polinomio. ¿Qué quiere decir que sea factor? Quiere decir, en pocas palabras, que X menos A divide exactamente al polinomio. Recuerde, un factor de, nosotros cuando, por ejemplo, tenemos 6, 6 lo podemos descomponer como 3 por 2. Entonces, cualquiera de ellos dos, ya sea el 3 o el 2, divide exactamente a ese polinomio. Aquí, en álgebra, pues, nosotros lo vemos de la siguiente forma. Una expresión de la forma X menos A es un factor de un polinomio, si al hacer esta sustitución, es decir, al cambiar X por A, si al hacer ese cambio el valor numérico del polinomio me da cero, entonces X menos A es un factor del polinomio P de X. Y, por tanto, dice P de X se puede escribir como el producto de X menos A por otro polinomio que se llama Q de X. Ese otro polinomio, pues, por lo general lo encontramos por división sintética. Es decir, le aplicamos las dos herramientas, tanto división sintética como teorema del residuo, para poder expresar en factores ese polinomio. Es decir, esta es otra estrategia de factorización, si usted lo quiere ver así. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y, pues, me voy a la pizarra, ¿verdad? Vamos a ver. Ahorita. No sé si en este momento alcanzan a ver mi pizarra. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Perfecto, pues, vámonos con todo. El día de ayer yo le dije de que íbamos a demostrar el teorema del residuo. Y no quiero dejar que esta clase pase, pues, sin hacer esa demostración, porque en matemáticas tenemos que demostrar. Es decir, no podemos, no puedo venir William Portillo y solo decirles, esto va a suceder así. No. Hay que hacerlo, aunque sea una vez al tiempo. Entonces, primero vamos a ocurrir esta demostración y luego vamos a pasar a ver cómo se utiliza el teorema del factor. ¿Sale? Bueno, no sé si tienen buen poco ahí. Esperaría que sí. Bueno, cualquier cosa, si hay compañeros suyos que necesitan entrar, por favor, me lo dicen de inmediato. Yo, como estoy aquí y allá, pues, necesito que siempre se me importe. Bien. Entonces, vamos a ver. Para demostrar el teorema del residuo, lo que necesitamos es partir de la relación básica de divisibilidad o de división. ¿Cuál es esa relación básica? La relación es, dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Entonces, nosotros aquí en particular, fíjense bien, lo hemos estado trabajando al dividendo como, o con el endo, con la forma PDX, es decir, el polinomio quiere. ¿Sí? Divisor. En el caso de la división sintética, no es cualquier polinomio. Siempre tiene que ser un polinomio de la forma X menos A. Entonces, aquí el divisor es bien claro, que va a terminar siendo de la forma X menos A. El cociente, fíjense bien, el cociente no lo podemos predecir tan fácilmente. O sea, es decir, yo aquí le puse X menos A al divisor porque ya sabemos que es una división sintética. Por fuerza, por fuerza, el divisor tiene que ser de esa forma. Pero el cociente no es tan predecible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo vamos a abreviar de esta forma. Como yo no sé qué polinomio va a ser, entonces le voy a poner Q de X. ¿Sí? Más un residuo. Pero, el residuo, cuando hacemos una división sintética, siempre es un número constante. Es decir, es un número que no depende de X. ¿Sí? Entonces, a él lo vamos a poner, lo vamos a escribir como una constante. ¿Cómo se hace eso? Bueno, simple y sencillamente, esto es igual a un número C cualquiera. Y aquí tenemos, fíjense bien, el polinomio que vamos a dividir entre X menos A, ya sea en división sintética o cualquier otro método que ya no hemos enseñado. Este polinomio, el del dividendo, va a ser igual a divisor por cociente más recibo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fíjense bien, cuando nosotros hacemos este pequeño cambio. Por ejemplo, en esta expresión, si cambiamos o si sustituimos X por A. Aquí lo voy a marcar en robo. ¿Qué pasa cuando X es igual a A? Bueno, vamos a ver qué pasa en esta expresión. Si X es igual a A, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a tomar ese igual A y lo voy a sustituir acá. ¿Cómo me quedaría aquí? Es decir, P evaluado en A va a ser igual, toda esta que vaya encontrando va a valer A. Entonces aquí sería A menos A multiplicado por Q evaluado en A más este número C. ¿Por qué a C no le voy a poner A? Porque no está ahí. Siempre hay que ponerle siempre C. Ahora bien, ¿qué sucede con este factor que tengo acá? A menos A. ¿A cuánto se reduce eso que está ahí? ¿Algún voluntad? En este factor. ¿A qué es igual a A menos A? Menos A cuadrado. Veamos. A menos A. ¿A cuánto será igual? A cero. Cero, exacto. Entonces, este, piense bien, cuando X es igual a A, esto se hace cero. Y cuando esto se hace cero, piense bien, va a molar a esto que está acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a terminar teniendo? Bueno, voy a tener P de A. P de A es igual a cero por Q evaluado en A más C. Más C. ¿A qué es lo que se hace cero por Q de A? Listo. Ahora bien, cero, cuando tenemos delante el cero multiplicado por cualquier expresión, ya sea en hebraica o un número natural, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le hace ese cero a la otra expresión? Lo elimina. Lo elimina. Entonces, fíjense bien, aquí vamos a tener P evaluado en A, va a ser igual a cero por Q de A, pues eso va a ser cero, ¿verdad? Cero más este número cero. Eh, si gustan, pues por favor, no olviden. Profe. Hola. Hay alguien que no tiene el usuario que pide en el colegio. Es cierto, profe. Eh, quiero ver. Listo. Listo. Eh, revisen por favor que ya no esté por ahí. Sí. ¿Estamos bien, verdad? Sí, profe. Sí, ya. Bueno, situación arreglada. Muchas gracias, chicos. Bien, entonces aquí tenemos cero más cero. Y ese cero más cero es igual a simple y sencillamente cero. Listo. Probamos ya el teorema del residuo. Cuando nosotros hacemos los datos de sustitución, pues llegamos al residuo que es cero. Y eso es simple y sencillamente así como se demuestra ese teorema. Ahora sí. Vamos a ver cómo, eh, cómo poder utilizar el, la herramienta que vamos a ver ahora para factorizar unos colinófis. Comparto pantalla en este momento. En su guía, fíjense bien, en su guía, fíjense bien, en su guía, de la clase número 3, su guía, la clase número 3, pues, Cava le habla del teorema del factor. ¿Sí? Y ahí me dice cómo funciona el teorema del factor. Voy a dar entrada a unas cuantas personas. Si alguien puede preguntar quién es M.Ramírez ahí, me haría un gran favor. Vamos a ver, persona que no tenga el avatar del colegio. Lo siento mucho, ¿verdad? Ya saben qué es lo que va a pasar. Es decir, no lo voy a poder dejar entrar. Bien. Entonces, dice, ¿cómo funciona el teorema del factor? Dice, aquí me dan un polinomio, dice, P de X igual a X al cubo más 4X al cuadrado más X menos 6. ¿Qué sucede con el polinomio cuando sustituimos X igual a 1? Ahora bien, aquí le da la solución, dice, sustituyendo el polinomio. Si X es igual a 1, ¿qué pasa con todo el polinomio según como el resultado que tenemos ahí? Bueno, el valor numérico de P es igual a 0. Y si el valor, de acuerdo al teorema del factor, ¿qué pasa cuando el valor numérico de este polinomio se hace 0? Entonces, X menos el valor que tengo aquí va a ser un factor. Esto ya lo vamos a ver ya a cabalidad. Fíjense bien, nos vamos al apartado número 3 y pues los pasos para factorizar un polinomio de la forma X al cubo más MX al cuadrado más NX más K, pues ya lo vamos a ver ya de manifiesto. Dice, uno, evaluar el polinomio en el valor A dado, ¿sí? Siguiente, si P evaluado en A es igual a 0, entonces X menos A es un factor. Como tercer paso, dice, usar la división sintética para encontrar el polinomio D. Ese polinomio D es el otro cociente que se genera. Ya lo vamos a ver a cabalidad. Y pues por último sería de factorizar completamente esa última expresión para tener el polinomio factorizado completamente, ¿verdad? Bueno, entonces vámonos con los ejemplos. Ahí donde dice ejemplos dados por el docente. Utilice el teorema del factor, teorema del residuo y división sintética para, en cada caso, para verificar que el valor dado hace 0 al polinomio y factorice cada uno de ellos. Bien, aquí viene ya la parte que nos responde ya a este tema. Si alguien me está mal a nombre, la misma mecánica de ayer, usted me dicta el ejercicio, por favor, y lo vamos a resolver. Vamos a ver, tenemos P igual. ¿Me dictan, por favor? ¿X? ¿Al cubo? Sí, ¿verdad? X al cubo. Más 2X al cuadrado. Más 2X al cuadrado. Más X. Menos X. Menos 2. X menos 2. Ahora bien, aquí me piden determinar si cuando A es igual a 1, si eso hace 0 a este polinomio. Si lo hace 0, pues entonces ya vamos a ver cómo armar ese factor, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué me dice el teorema del factor? Lo primero que tienen, o estudiantes de la ruta, lo primero que tienen que hacer es tomar este valor, ¿sí? Y evaluarlo en este polinomio. Vamos a evaluarlo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Cada X que yo vea, la voy a sustituir por un 1, ¿sí? Así como ayer. Fíjense bien. P evaluado en 1. Vamos a ver cuánto menos. Sería 1 al cubo más 2 por 1 al cuadrado menos 1 menos 2. ¿Sí? Bueno. Entonces, hago estas operaciones. 1 al cubo es 1 más 1 al cuadrado es 1 por 2. Entonces, 2 menos 1 menos 2. Entonces, veamos aquí que si usted le echa un ojito en mi calculadora va a tener que ocupar para lograr identificar que este polinomio se hace 0 cuando X toma valor 1. ¿Sí? Cuando X toma valor 1. Y de hecho está mal nombrado aquí. Lo correcto sería decir que X, ¿qué pasa si X es igual a 1? Entonces, como X, cuando X es igual a 1, este polinomio o el valor numérico de este polinomio se hace 0 por el teorema del factor, ¿qué debo concluir? ¿Qué debo concluir? Bueno, debo concluir que X menos 1, fíjense bien, aquí al revés de cómo lo hacíamos ayer. Nosotros tomábamos el factor y despejábamos X. Aquí no, aquí lo vamos a regresar a forma de factor. ¿Cómo hago eso? Igualando a 0 esta expresión. Fíjense bien, este que aquí está positivo, tendría que restar 1 a ambos lados, ¿verdad? Para dejarlo a 0, para expresar la forma de factor. O de otra forma, este que aquí está sumando, para el otro lado pasa, aquí está. Entonces sería X menos 1 igual a 0. Este X menos 1 es un factor de este polinomio. ¿Sí? De todo este polinomio. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, ahora lo que hago es lo siguiente. Paso 1, ya estoy seguro que, permítanme un momento. Ahí. Close. Listo. Ya estoy seguro que este X menos 1 es un factor de este polinomio. ¿Por qué? Porque lo hizo 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer para factorizar todo esto? Aquí es donde ya viene el uso combinado de la división sintética y de todo lo que ya... ¿Sí? En los días anteriores. ¿Hola? O sea que en este, la diferencia del teorema del residuo y el teorema del factor es que en este el ejercicio te da cuánto vale X. Y en el otro lo tienen que hallar, ¿verdad? Exacto. Exacto. Aquí ya me dicen cuánto va a valer X y depende. Aquí no es que está obligado que una sola vez aquí ya me va a dar 0. No puede o no dar 0. Si el valor numérico me da 0, entonces quiere decir que al pasarlo a la forma de factor, esta expresión está en la factorización de esto. ¿Y cómo vamos a hacer para factorizarlo completamente? Es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Ok. Entonces, ya para factorizarlo, fíjense bien, lo que hago es hacer uso de la división sintética. ¿Por qué hago uso de la división sintética y no de la división larga? Bueno, pues porque ya vimos que me corta cierto trabajo. Entonces, vamos a colocar el 1 en esta parte de acá. Yo ya sé, aquí ya tengo seguridad que voy a llegar a hacer. Lo que me interesa son los coeficientes de este otro polinomio que se genera desde el ciclo. Entonces, vamos a ver. Aquí estaría 1. Aquí estaría 2. Aquí estaría menos 1. Y aquí estaría menos 2. ¿Sí? Paso 1. Fíjense bien. Bajo esto. Bajo esto. ¿Sí? Y comienzo. Fíjense bien. Aquí llevo seguridad de que voy a llegar a un 0. Lo que me interesa son estos coeficientes. Entonces, sería 1 por 1, 1. ¿A dónde lo registro? Acá. Ahora, ¿qué operación me toca hacer, chicos? ¿Qué operación me toca hacer? Multiplicar. Fíjense bien. Pájense bien. Multiplicar esto, ¿verdad? 2 más 1. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería eso? 2 más 1. 3. 3. Muy bien. Entonces, este resultado lo explico acá. Ahora voy. 3 por 1, 3. Entonces, lo explico acá. Listo. Menos 1 más 3. ¿Cuánto me da? 2. 2. 2. Muy bien. 2. Me da 2. Perfecto. Y aquí, 2 por 1 me da 2 positivos. Entonces, esto está acá. Yo, como les decía, aquí ya llevo plenamente a seguridad de que esto va a terminar resultando ser 0. Entonces, aquí lo que me interesa son las 2 que hicieron. Hola. ¿Y cómo es que sabe que le va a dar 0 y así de un solo? Que no entendí, perdón. Porque al evaluar, piense bien, al evaluar este polinomio en este número, yo llegué a que este valor numérico era 0. Es lo que estudiábamos ayer. ¿Qué pasa con el residuo? Recuerde que por el teorema del resto, al sustituir esto, pues me va a dar el residuo. ¿Pero qué pasa si el residuo es 0? Si el residuo es 0, es una división exacta. Entonces, yo por eso ya tengo plena seguridad de que estima terminar dando el residuo 0. No sé si eso responde, Sudur. Sí, profesor. Gracias. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Yo ya sé que en la factorización de este polinomio, fíjense bien, yo ya sé que en la factorización de este polinomio de x al q, x al cubo más 2x al cuadrado menos x menos 2. Fíjense bien, yo ya sé que en la factorización de esto va a estar este x menos 1. ¿Sí? ¿Cómo lo saben, profesor? Bueno, por el teorema del factor. Entonces, solo me falta encontrar el otro polinomio que va a estar acá, tal que al multiplicar este por este otro que voy a encontrar, me genere todo esto. Entonces, fíjense bien, ¿cuál sería ese otro polinomio que va en esta parte de acá? Es justamente el polinomio con estos coeficientes. Vamos a ver, quiero su participación. ¿Qué polinomio cree usted que se generaría aquí? ¿Qué polinomio cree usted que se generaría aquí? Fíjense bien, iniciamos con un x al cubo. Entonces, ¿este cuánto sería? x al cuadrado. Muy bien, excelente. x. Más. x. Más 2. Más. 2. Muy bien. Entonces, este polinomio, fíjense bien, este polinomio es el otro que debo escribir justamente acá. Vamos a escribir. Y aquí, implícitamente, nosotros estamos factorizando. Fíjense bien, aquí estamos combinando. División sintética, teorema del resto, teorema del factor, y la factorización para poder encontrar todo esto. Para poder escribir esto como producto de dos factores. Entonces, este otro sería x al cuadrado. Me dicen si no alcanzan a ver. Si no alcanzan a ver, pues me paso un poquito más allá. Sería x al cuadrado, más 3x, más 2. ¿Lo alcanzan a ver todavía esto otro que escribí acá? Sí, profesor. Sí. Perfecto. Ahora bien, esto último que tengo acá, lo voy a marcar en rojo. Esto último de acá, se puede seguir factorizando. ¿Sí? Eso último se puede seguir factorizando. Vamos a aplicar los casos de factorización, los más sencillos. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces aquí sería, x menos 1, multiplicado por. Vamos a ver cómo se factoriza solo eso que está en rojo. Como es un polinomio de grado 2, voy a ver si le explico este caso de factorización. Raíz cuadrada de esto es x al cuadrado, ¿verdad? Y este aquí, y aquí. ¿Cuál signo es el que lleva el primer factor de esto? Entonces, ¿qué signo llevaría? ¿Qué signo llevaría, chicos? Positivo. Positivo. Muy bien, se lo voy a escribir aquí en rojo. Y, ¿qué signo llevaría este otro factor? También positivo. También positivo. Muy bien. Ahora me pregunto yo solito. Bueno, no yo solito, porque voy a parecer loco. Mejor le pregunto a usted, ¿qué números multiplicados me dan 2 y sumado me dan 3? ¿2 por 1? 2 por 1. 2 por 1. Muy bien. Entonces aquí tendríamos este 2 y este 1. Sorpresa. Ya factorizamos completamente este polinomio, ¿sí? Resulta ser que al factorizar este polinomio sería x menos 1 por x más 2 por x más 1. ¿Sí? Y es así como utilizamos el teorema, la combinación de todo lo que hemos estado viendo para factorizar estos polinomios. Más adelante, más adelante, inclusive usted en el segundo año va a tener que usar esta misma estrategia para poder graficar funciones nacionales. Inclusive esto le va a ayudar en la universidad cuando vea un tema que se llama límites. Entonces le sugiero que lo agarremos, ¿verdad? ¿Me queda chance para hacer un segundo ejemplo? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Y qué pasa? Porque es 11.45 termina. 11.45 y tengo 11, seguro que a las 11.45, sí. No, a las 12. A las 12. Ajá, a las 12. Ay, me asustaste. Bueno, ahorita comparto la guía. Bueno, ¿les parece si hacemos el ejemplo número 2 o elijan ustedes cuál ejemplo? Elijan ustedes. Bueno, vamos a hacer el ejemplo 2. Vamos a ver. Ahora el polinomio es x al cubo. ¿Me ayudan? x al cubo. Más 2x cuadrado. Muy bien. Menos 5x. Menos 5x. Menos 6. Menos 6. Ajá. Y a es igual a 2. x igual a 2. Ahí disculpen. Ah, bueno, x. Aquí vamos a ver si hay piezas igualadas. Entonces, fíjense bien. Yo lo primero que voy a hacer, aquí voy a desactivar esto y ya pongo la pieza a recumper. Ok. Lo primero que voy a hacer es utilizar el teorema del resto. Es decir, voy a tomar este x igual a 2 y lo voy a evaluar en este polinomio. Si llego a que al operar toda esa cadena de operaciones, llego a que eso es igual a 0, entonces aplico el teorema del factor. Y después, división sintética. Vamos a ver. Como puede dar 0, puede no dar 0. ¿Sí? En eso es abierto. No explica los números que quedan aquí. Por fuerza va a ser 0. No. Puede o no suceder. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa cuando x es igual a 2 en este polinomio? Vamos a ver. Aquí no voy a utilizar la notación PD. Aquí hay una sola vez. Vamos a ver. Sería 2 al cubo más 2 por 2 al cuadrado menos 5 por 2 menos 6. Vamos a ver a qué hay. 2 al cubo es igual a 8. ¿Sí? Más 2 al cuadrado es 4. Pero todo este 4 multiplicado por este 2 es otro 8. Entonces, lo escribo acá. Menos 5 por 2 es 10. Menos este otro 6. Ok. 8 y 8, 16. Menos 10 menos 6 es menos 16. Entonces, tendría que seguir 16 menos 16. ¿Llegué a 0 o no llegué a 0? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, todo este polinomio cuando el x es igual a 2 se hace 0. Ah, muy bien. Ya apliqué el teorema del resto. Ahora aplico el teorema del factor. Quiere decir que si esto se anuló o se hizo 0, entonces, ¿cómo escribo el factor de esto? Aquí es al revés. Aquí busco que uno de los dos lados se lo va a hacer. Por lo general, este que está acá pasa al otro lado. ¿Sí? Para escribirlo en forma de factor. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría x menos 2 igual a 0. Y listo. Este factor es el que yo voy a utilizar. El que ya va a estar incluido en la factorización de esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiere decir que al factorizar todo esto. Este x al cubo más 2x al cuadrado. Menos 5x. Menos 6. Al factorizar esta expresión. Este x menos 2 ya va a estar. ¿Sí? Este x menos 2 ya va a estar. Entonces, lo que necesito es encontrar el otro polinomio por el cual tengo que multiplicar para llegar a estos resultados. ¿Sí? Entonces, ¿ese otro polinomio cómo lo encuentro? Lo voy a encontrar con la división sintética. ¿Sí? Bueno, borro eso. Fíjense bien. Borro eso. Borro eso. Fíjense bien. Le repito. Ahorita voy a hacer uso de la división sintética para encontrar los coeficientes del otro polinomio. ¿Sí? Entonces, Charles. Charles. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Coeficiente 1. Coeficiente 2. Coeficiente menos 5. Y coeficiente menos 6. ¿Qué es lo que tengo que colocar acá? Voy a colocar este 2. ¿Sí? Este 2. Lo voy a colocar en otro polo. Para que recuerden que bien. 2. Ok. Paso 1 en la división sintética. bajo este término de acuerdo. ¿Sí? Bajo este término de acuerdo. Profe, disculpe. Dígame. No cuando se pasa del X igual a 2, se pasa del otro lado, ¿verdad? Entonces, no cambia de signo. Exacto. Aquí estaba positivo. Sí. Aquí estaba positivo. Y cuando vino a este otro lado, ya pasó como negativo. Ah, bueno. Gracias. Ok. Perfecto. No hay problema. Bueno. Entonces, yo aquí ya tengo la garantía que voy a llegar a cero. Lo que me interesa son los coeficientes. La división sintética no la hago por el residuo, sino que la hago por los coeficientes. ¿Sí? Entonces, veamos. 1 por 2 es 2. Entonces, lo registro acá. Luego, opero. Fíjense bien. 2 y 2. ¿Cuál? ¿Por qué lo sumo? ¿Por qué? Por los signos que tiene acá. ¿Sí? Si esto fuera negativo y ambos negativos, entonces me daría menos 4, ¿verdad? Y si uno fuera positivo y el otro negativo, sería cero. Bueno. Entonces, veamos. 2 y 2, 4. Ahora, 4. Dígame. Y ahí, ¿por qué no estamos multiplicando por menos 2? Que es el dividendo, si no me equivoco. Ah, ok. Recuerda que en división sintética, recuerda que en división sintética nosotros tomamos el opuesto del factor. ¿Sí? Como en división sintética, recuerda que la expresión es de la forma x menos a. Entonces, nosotros habíamos dicho, permítame, Benjamín Sarmiento. ¿Alguien conoce? No, ¿verdad? Ok. No pasa. Simple y sencillamente. Recuerda que en división sintética nosotros el número que escribíamos acá era el opuesto de este valor. ¿Sí? Entonces, el opuesto de menos 2, ¿cuánto es? El 2. ¿De qué forma si aquí tendría que ir un menos 2? Bueno, solo si aquí fuera un x menos 2. ¿Sí? Porque el opuesto de este más 2, suponiendo que ese fue, sería el menos 2. No sé si aclaró tu duda con esto. Sí, profe. Es que me había confundido con el x igual a 2 que estaba arriba. Pero si ya... Ah, no hay problema. Yo también me he confundido con eso. No hay ningún problema. Bien. Entonces, sigamos operando. Fíjense bien. 4 multiplicado por 2 es 8, ¿verdad? Ese 8, ¿dónde lo voy a registrar? Lo registro aquí. Entonces, menos 5 más 8, ¿cuánto me le da? 3. 3. Muy bien. 3. Perfecto. Al operar ya he hecho. Ahora, 3 multiplicado por 2 es 6. Que es justamente esto de acá. Luego, al operar aquí, pues ustedes ya de antemano, por el paso que hicimos acá de evaluar, ya sabía que íbamos a llegar a un residuo 0. Vamos a ver, participaciones. ¿Cuál sería el polinomio que tengo que escribir acá? Es decir, por el cual se tiene que multiplicar x menos 2. Aquí está lo que se dice. ¿X menos 2? Vamos a ver. No, perdón, me equivoqué. X al cuadrado. Muy bien, no hay problema. X al cuadrado. Más 4x, más 3. Más 4x, más 3. Muy bien. Entonces, este polinomio que está acá, es por el cual yo debo de multiplicar este x menos 2 para llegar a todo esto. Entonces, lo escribo acá. Lo voy a escribir en rojo. Sería x al cuadrado, más 4x, más 3. ¿Será que puedo factorizar lo que queda en rojo? ¿Será que se puede factorizar? Sí, sí se puede. Sí, ¿verdad? Sí se le puede aplicar ahí un método de factor. Entonces, veamos. Vamos a ver. Voy a correr este igual un poquito más para acá. Que sería igual, x menos 2. Por, vamos a ver, aplicémosle un método de factorización a x. Abro paréntesis. Raíz cuadrada de este x al cuadrado se escribe acá y acá. ¿Signo del primer factor? Positivo. 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 Muy bien. ¿Signo del segundo factor? Positivo. Perfecto. Ahora, yo les pregunto. ¿Qué números multiplicados dan 3 y sumados dan 4? 3 y 1. 3 y 1. Muy bien. Por costumbre, por costumbre, y esto lo vamos a ver cuando repasemos ecuaciones cuadráticas, el mayor de esos dos se describe al primer factor. Quiere decir que todo este polinomio del x al cubo más 2x cuadrado menos 5x menos 6. Si alguien le dice factorícelo, quiere decir que lo primero sería haber hecho la división sintética. Más adelante vamos a ver otro teorema para saber cuál es el valor que tengo que tomar. Porque ese aquí me lo han dado, pero hay otra herramienta que me ayuda a decidir cuál es el valor que voy a tomar para que se anule ese polinomio. Entonces, esta es la estrategia. Fíjense bien, cuando ya me dan el valor, lo evalúo en el polinomio. Si al evaluarlo me llegué a 0, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que esa expresión es, al ya escribirlo como factor, está en la factorización de la expresión más grande, ¿verdad? Luego, fíjense bien, que ya tengo seguridad de eso, aplico la división sintética. ¿Para qué? Para encontrar los coeficientes del polinomio, de los polinomios así como el que está en rojo, ¿verdad? Por el cual se tiene que multiplicar ese x menos a. Ahora bien, son las 11 y 52. Voy a abrir un espacio para las dudas, para cualquier duda que haya surgido. Por favor, háganla en este momento, por favor. Cualquier duda que tenga. Entonces, la única diferencia entre el teorema del residuo y el teorema del factor, es que la x la dan y en el otro no la dan. Exacto. ¿Todo esa? Es esa, más que todo, la diferencia. Bueno, de hecho, aquí falta una parte del teorema del factor. Es decir, ahorita hemos visto una parte porque se cumplimenta cuando tenemos la herramienta que nos permite decidir cuál es el valor más apropiado para x. Es decir, yo pudiera comenzar y agarrar el polinomio y decirlo, voy a sustituir por x igual 5, a ver qué pasa. No me dio. Ah, entonces, vamos a ver qué pasa con un x igual a menos 3, a ver qué pasa. Entonces, hacer eso no sería muy útil. Entonces, vamos a ver otra herramienta que me va a permitir decidir cuál es el valor o cuáles serían los posibles valores que anularían ese polinomio. ¿Sí? Y en el teorema del resto, pues cuando a mí me dicen, dígame cuál es el resto de dividir este polinomio grande entre este otro que es de la forma x menos a, por ejemplo, un x más 5. ¿Qué es lo que hago? Ese x más 5 lo igualo a 0 y ya me sale x igual a menos 5, ¿verdad? Y ese menos 5 ya lo evalúo en el polinomio. Con suerte se va a hacer 0, pero si no, pues ya sabemos que el residuo va a ser ese numerito que se genera al final. O sea que el residuo, si lo vemos así como usted, como lo ve en programación, ¿verdad? Si residuo igual a 0, entonces teorema del factor. Si residuo distinto de 0, entonces no es factorizable por ese valor, ¿sí? Y otra, quiero ver, el teorema del resto que dice usted es lo mismo que del residuo, ¿verdad? Solo es otro nombre. Ah, bueno, es que me confundí. Sí, no, no hay problema. ¿Esa era tu duda? Sí, profe, gracias. En algunas bibliografías se le llama teorema del resto y en algunas otras se le llama teorema del residuo. De cualquiera de las dos formas es lo mismo, porque en algunos libros resto y en algunos otros residuo, ¿verdad? Yo tengo planeado trabajar con ustedes una pequeña herramienta. Ahorita que creo que ustedes están en programación viendo como, no sé si están viendo ya las condicionales, pero hay una cuestioncita que se puede hacer con GeoGebra donde involucran los condicionales. Así que voy a perfeccionar eso que quiero hacer con ustedes. Tal vez en algún momento lo hacemos por ahí ya cuando terminemos estos temas. Bueno, chicos, si tienen alguna duda, pues pueden hacerla. No hay ningún problema. Si hay algún proceso en el que yo lo haya hecho demasiado rápido o muy a la carrera, pues ustedes me dicen, ¿verdad? Tenemos cinco minutitos y como siempre, pues yo le voy a insistir en esto. Haga o trate de practicar con los ejercicios que le aparecen aquí a un costado en su guía, ¿verdad? El D es un problema bien bonito. Ese sí ya es un problema, así que trate de hacerlo. Si necesita o alguna orientación para poderlo desarrollar, puede escribirme. Y si no, pues si lo puede hacer por su propia cuenta, mucho mejor, ¿verdad? Para el día viernes, porque ya de aquí ya no lo veo hasta el viernes, vamos a ver, vamos a combinar el teorema del factor y el residuo y la división sintética para seguir factorizando, pero con la herramienta que le digo que me permite decidir cuál es el valor más apropiado que tengo que dar a X para evaluar en el polinomio. Si puede y por favor, espero que pueda, dele una leidita. Con una leidita, con algo que ya ustedes vengan empapados, pues ya me funciona en la clase, ¿verdad? Ya es muy productivo. Y pues como siempre en la parte de recursos adicionales, ahí le pongo unos videos de apoyo, pues de este contenido que es el teorema del factor, ¿verdad? De mi parte, pues eso ha sido todo. Si tienen dudas, interrogantes o cualquier cosa, quedo a su disposición, pueden escribirme. Y si no, pues vayan a tiempo a su otra clase, ¿verdad? Voy a parar ahorita la grabación. Gracias. Gracias.